La asambleísta Margelly Vázcones. Muy buenas tardes, compañero presidente, compañeros, compañeras asambleístas. No podía dejar de hablar en un tema tan importante como es esta ley, que lo que está buscando, lo que está haciendo es precautelar el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una familia. Y digo el derecho a una familia porque es verdad, yo no soy fumadora, pero en mi familia han existido fumadores y he sido testigo de cómo mis amigos y de cómo en mi familia la gente se ha ido desgastando por el consumo del tabaco. Y es necesario felicitar al presidente de la comisión y a toda la mesa por haber presentado ante el pleno de la asamblea esta ley. Escuchaba un asambleísta que decía, ¿por qué no hacemos otras leyes? Yo creo que en todo el tiempo que llevamos como asambleístas, esta no es la única ley que se ha tratado en el pleno de la asamblea, pero es una ley extremadamente importante, porque a través de esta ley estamos defendiendo la vida, porque a través de esta ley estamos defendiendo la familia, porque a través de esta ley estamos defendiendo el derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que tienen el derecho a crecer en un medio ambiente sano y libre de humo. Es verdad que los fumadores han elegido fumar, pero muchos de ellos sé que están luchando contra ese hábito de fumar, porque cuando ya se vuelve un hábito, compañeras y compañeras, es difícil. Mirar cómo se van desgastando y cómo quieren dejar el cigarrillo y no pueden. Bueno, fui testiga de cómo un pariente cercano a mí quiso dejar el cigarrillo y cuando quiso hacerlo, tuvo que ser intervenida inclusive por un psiquiatra, porque era imposible. Aún sedada, se llevaba la mano a la boca queriendo fumar. Y sedada, solamente... Los médicos decían, no, está sedada, va a dormir toda la noche. Y lo que conseguía dormir era dos horas y se levantaba con el sabor de cigarrillo en su boca. ¿Cómo no hacer una ley y cómo no votar por una ley que estamos impidiendo que se sigan formando, que sigan creciendo seres humanos y que tomen la adicción del cigarrillo? Que en un momento dado quieren dejar esa adicción y no pueden. Es verdad que la Biblia habla de libre albedrío, compañeros y compañeras. Existe libre albedrío para saber si se quiere morir o si se quiere vivir. Existe libre albedrío para saber si quiero irme al cielo o quiero irme al infierno para quienes creemos en Dios y creemos que hay un cielo o un infierno. Pero nosotros estamos aquí para hacer lo que tenemos que hacer y para que a través de esta ley empecemos a precautelar el derecho a la vida, el derecho de los niños, el derecho de los adolescentes, el derecho de la familia. ¿Por qué el cigarrillo, que es un enemigo silencioso, le va a quitar el derecho de un niño o de una niña a crecer con un padre o una madre o mirarlos llorar porque ven que su padre o su madre se están consumiendo diariamente por el cigarrillo? Como decía el doctor Plutarco Naranjo, yo soy una víctima pasiva del cigarrillo. Yo estudié en la Universidad Central y me tocó ser partícipe de escuchar las clases y tener la obligación de escuchar las clases cuando mi profesor fumaba. Y no podía hacer nada más porque no podía salirme de clases, no podía dejar de escuchar las clases, sin embargo tenía que estar soportando el humo del cigarrillo cuando eso me hacía daño y me lastimaba porque tengo alergia al humo del cigarrillo. Es necesario, compañeras y compañeros, que seamos conscientes que necesitamos votar por una ley. Nosotros como legisladores tenemos en nuestras manos hacer esta ley, tenemos en nuestras manos aprobar esta ley, tenemos en nuestras manos precautelar el derecho que tenemos todos de vivir en un medio ambiente sano. Es verdad que los compañeros y compañeras que ya fuman, o los ecuatorianos y ecuatorianas que ya fuman, y esto se ha creado en una adicción, porque no es verdad que cuando yo digo voy a dejar de fumar mañana lo puedo hacer. Tengo familia, padres, madres, tíos, hermanos, he visto cómo son fumadores y cómo han querido dejar el tabaco y no han podido. Ahora ya ha aparecido una medicina y se las digo para quienes quieren empezar a combatir y quienes quieren empezar a dejar este mal hábito. Champic se llama, la venden en Fiveca. ¿Y qué es lo que produce esta pastilla natural? Lo que ayuda es a dejar de tener esa ansiedad por el cigarrillo. De esta manera, compañeros, si tomamos la decisión de dejar de fumar, yo creo que podemos con la ayuda de Dios y con la decisión que tomemos. Pero es necesario vivir en un medio ambiente sano, es necesario que respetemos el derecho de los demás. Y una sugerencia al compañero presidente, es verdad lo que decía un asambleísta que en los lugares, en el artículo 22, en el literal A, dice todos los espacios públicos y privados cerrados que sean lugares de trabajo. Se podría añadir que sean lugares de trabajo y de atención al público, porque si son lugares de trabajo y no se atiende al público, pues cada uno ha tomado la decisión de fumar y de inhalar ese humo nocivo, y no nos perjudica a los demás. Y también en el literal C, cuando habla de todos los espacios cerrados o abiertos, los espacios públicos o privados que correspondan a medios de educación o a centros de educación en lo que tiene que ver con centros de educación superior, que se añada que estos lugares que se van a designar para los fumadores cuenten con todos los requerimientos para que no afecten a los no fumadores y para que no se afecte a la salud de los no fumadores. Es verdad, compañeros y compañeras, que quien decide fumar, decide morirse. Porque también es cierto que podemos morirnos de cualquier cosa, pero el fumador sabe que tiene un gran porcentaje de posibilidades de morirse y de dejar hijos huérfanos. Es por eso, compañeros presidentes de la Comisión, compañeros y compañeras asambleístas, que yo les motivo para que podamos votar a favor de esta ley, para que se acojan cada una de las observaciones, pero para que esta Asamblea Nacional le diga sí a la vida, sí a un medio ambiente sano y sí a niños, niñas y adolescentes que crezcan con sus padres, que crezcan con su familia. Si se han traído niños al mundo, si se han traído hijos al mundo, es para verlos crecer en un ambiente sano y es para verlos crecer con familia. Porque son los padres los que han tomado la decisión de fumar. Sus hijos lo están viendo y también pueden adquirir este mal hábito. Y son sus padres los que han tomado la decisión tal vez de morir por el consumo de cigarrillos, pero esos niños no tomaron la decisión de quedarse huérfanos. Por los niños y por los adolescentes, por un medio ambiente sano, por la vida, por la salud, votemos sí, votemos en conjunto por esta ley, un sí para que se apruebe la ley que controla el uso y el consumo del tabaco. Muchísimas gracias.